Los paisajes albaneses nos recuerdan cómo era el sur de Europa. Este país está llamado a las puertas de la modernidad. Sin embargo, aún son visibles las huellas dejadas por la pobreza y la guerra. También en la fauna salvaje. Pero ahora la naturaleza se está recuperando. La caza está prohibida. Los ríos que fluyen libremente y los antiguos lagos están protegidos. Al igual que los humedales. Especies que habían desaparecido están regresando progresivamente a este pequeño paraíso natural de los Balcanes. Indómita Albania. Esta es la histórica ciudad de Jirokastra, en los márgenes del río Drino, en el sur de Albania. Aquí nació Ember Hocha, dictador del país durante 40 años. Hoy, nidos de cernícalos adornan los muros del viejo castillo. Un macho caza una lagartija. Una presa muy popular entre los cernícalos del Mediterráneo. Tres polluelos hambrientos piden su ración. Las golondrinas se instalan en los tejados y cornisas de los viejos y distinguidos edificios de Jirokastra. Esta mañana, en el menú de las jóvenes golondrinas hay libélula. Jirokastra ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Y eso es un buen augurio para las aves. Significa que sus nidos, construidos en los viejos muros y aleros, están a salvo. Los cernícalos son los reyes aquí. Se han adaptado bien a convivir con los humanos. En primavera, las grietas en los muros del castillo cobijan a sus crías. Esta fortaleza dominó la ciudad durante siglos. Ahora sus muros son un santuario natural. Algunos ríos albaneses aún fluyen libremente. No hay presas ni se han modificado sus cursos. A sólo unos kilómetros río arriba, el valle termina ante la pared vertical de un acantilado. Esta zona no es especialmente remota. Al contrario, aquí vienen a pastar todos los días, además de vacas, varios rebaños de cabras. A primera vista, este lugar no parece gran cosa. Y según Merian Topi, eso es una gran ventaja. Nadie conoce los tesoros que aquí se ocultan. Merian forma parte de un grupo de jóvenes ecologistas empeñados en proteger la fauna salvaje de Albania. Fue el primer albano en escribir un libro sobre las aves de su país. Su objetivo era recabar apoyos para la protección de estos animales. Merian estudia la pared de roca metro a metro, en busca de unas aves muy especiales que suelen anidar aquí. Observar el apareamiento de los cernícalos es un agradable pasatiempo. Es una imagen excepcional, incluso para un ornitólogo. En este retiro vertical, las aves están a salvo de los depredadores. Por eso son muchas las especies que eligen el acantilado para descansar o anidar. Pueden aparecer en cualquier momento. Ese puntito negro resulta ser un cuervo. En su nido, los polluelos le piden comida. Una hembra de cernícalo también da de comer a sus crías. Por fin, Merian encuentra lo que estaba buscando. Una limoche común de regreso de su viaje a África. Un descubrimiento del que no va a hacer partícipe a este lugareño. Los machos y las hembras de la limoche solo se diferencian en el tamaño. Pero cuando aparece otro ejemplar, ya no tiene duda. Se trata de una pareja que ha vuelto a su residencia de verano. Merian conoce todos los nidos que usaron el año pasado. Ahora solo tiene que descubrir cuántos están ocupados. Los nueve grandes ríos de Albania fluyen de este a oeste, desde las montañas hacia el Mediterráneo. En su camino, atraviesan varias mesetas kársticas que alimentan manantiales y lagos. El manantial kárstico más espectacular de Albania es el Ojo Azul, al suroeste del acantilado de Merian. Cada segundo, emergen seis metros cúbicos de agua. Es el manantial más activo del país. El agua se mantiene a 12,75 grados durante todo el año. Una temperatura considerablemente más cálida que otras aguas cercanas. Y esto favorece el desarrollo de los renacuajos en primavera. Los anfibios permanecen en los márgenes, cerca de las zonas protegidas. Evitan las corrientes fuertes en el centro del manantial. Ni siquiera las algas consiguen enraizar aquí. El alto grado de humedad hace que la zona casi parezca tropical. Estas hermosas libélulas reciben el nombre de caballitos del diablo o damiselas azules. Los machos, de un brillante color turquesa, se posan en zonas iluminadas por el sol para ahuyentar a sus competidores con los destellos de sus alas. El agua del Ojo Azul avanza y alimenta al río Vistrica. Que a su vez desemboca en el mar Jónico. Un mar de playas inaccesibles y solitarias e islas deshabitadas. O no tan deshabitadas. La isla de Sazan ha estado bajo el dominio de diferentes pueblos. Venecianos, griegos e italianos. En la actualidad se encuentra jalonada de búnkeres y alberga una base de la armada albanesa. En Berjocha, el dictador albanés, ordenó la construcción de 750.000 búnkeres por todo el país entre las décadas de 1940 y 1980. Ahora la naturaleza reclama para sí estos monumentos erigidos por el antiguo déspota. El sur de Albania carece de cuevas naturales. Sin los búnkeres, algunas especies no existirían. Como por ejemplo, el murciélago de Herradura. Aquí duermen por el día y se cobijan durante la hibernación. La pobreza extrema desembocó en una caza desmedida y muchas especies quedaron al borde de la extinción. Se disparaba a lo que fuera sin hacer discriminación alguna. Pero la Albania actual, como su vecina Grecia, ha prohibido la caza por completo. La fauna salvaje ha comenzado a recuperarse. El regreso de las cigüeñas es una señal esperanzadora. Las primeras cinco parejas ya están aquí. La noche pertenece a los murciélagos. El murciélago ratonero gris caza insectos y arañas cerca del suelo. Utilizan la membrana que poseen entre las patas traseras para atrapar a sus presas como en una red. Las cigüeñas comparten sus nidos con los gorriones. Cuando los inquilinos ensucian el nido, el casero tiene que limpiar. Pero ahora están ocupadas dando de comer a sus pequeños. Desde aquí, los adultos vuelan al humedal de Butrinto, en busca de comida. Cazan ratones e insectos, incluso huevos y polluelos. La península de Butrinto, en la frontera con Grecia, llegó a alojar en su momento a 10.000 personas. De hecho, aquí se encuentran los monumentos más antiguos de Albania. Griegos, romanos, bizantinos y venecianos dejaron su huella. Butrinto incluso aparece en la Eneida de Virgilio. Estos muros resuman historia. Los reptiles y otros animales pequeños viven en las grietas de sus muros. Ahora los humanos son meros visitantes. La península se encuentra en el Valle de Butrinto, junto al canal de Vivari. Para proteger la antigua ruta comercial, los venecianos construyeron esta fortaleza triangular. Estos muros tienen ahora otras responsabilidades. Las avispas hacen sus nidos en zonas protegidas del viento. Una reina ha establecido esta pequeña colonia y pone sus huevos. Es en junio cuando emergen las primeras obreras. Ellas cuidarán de la reina y se ocuparán del mantenimiento y ampliación del avispero. El lago Butrinto y los humedales que lo rodean conforman un parque nacional. Las cigüeñas aprovechan la abundancia de alimento y las ovejas mantienen la vegetación a raya. A lo largo de la costa, a medio camino entre las fronteras de Grecia al sur y Montenegro al norte, se encuentra la laguna de Carabasta. Sus aguas salobres y poco profundas están repletas de peces. No es de extrañar que atraiga por igual a aves acuáticas y pescadores. Un charrán acecha una posible presa, mientras las espátulas rastrean el lecho de la laguna en busca de alimento. Hay varias lagunas a lo largo de la costa albanesa y las bandadas de aves van de una a otra. Los flamencos, en particular, son capaces de cubrir grandes distancias en busca de alimento. Las parejas de pelícanos ceñudos con crías son una visión especialmente esperanzadora. Una pequeña isla dentro de la laguna protege a los pelícanos de los chacales, pero no de los humanos. Por eso, Sotir Manze ha decidido intervenir. Los pelícanos con crías son especialmente sensibles a las visitas. Abandonarán a sus pollos ante cualquier perturbación. Esta plataforma de madera por encima del nivel de las mareas fue diseñada como lugar de cría, pero a los pájaros no les convenció. Prefieren su isilita. De modo que la plataforma se usa ahora como puesto de observación. Son las personas, más que las leyes, las que han fomentado la concienciación medioambiental. Eso es lo que el ornitólogo y antiguo ministro del medioambiente, Tauland Vino, cree. Por eso, el carpintero y pescador aficionado, Sotir Manze, colabora con él. Él y sus amigos solo pescan cuando están seguros de que no molestarán a los pelícanos ceñudos. Y Sotir sabe que las aves atraviesan ahora un periodo muy delicado. Ya han puesto los huevos y los primeros polluelos comienzan a romper el cascarón. Desde su punto de observación en la isla, las aves tienen una amplia panorámica de la laguna. Durante el día, el pelícano no se muestra especialmente quisquilloso. Sin embargo, cuando se pone el sol, las cosas cambian. Por eso está prohibido pescar de noche. Sotir llega antes de que anochezca. Es uno de los tres vigilantes que se turnan para garantizar que nadie se acerque a las aves. El resultado son noches tranquilas para hombres y pájaros. En tiempos del comunismo, la laguna era una área militar de acceso restringido. Después, el crimen organizado se hizo con ella. En 1994, sin embargo, se convirtió en parque nacional. Desde que Sotir y sus colegas se comprometieron con esta campaña de protección a los pelícanos, su número ha comenzado a aumentar. Por sí solos, los científicos de la ciudad se sentían impotentes, pero los lugareños escucharon a los pescadores. Un amerizaje suave como este requiere práctica. Este año ha sido especial. 50 parejas han anidado en la isla. Hacía mucho que no se veían tantos pelícanos. Las aguas de la laguna limitan con una fina franja de tierra costera el hogar del alcarabán común. Los abejarucos crían a sus polluelos al borde de la zona de conservación. La mayoría de las crías ya lucen el plumaje de adulto, pero todavía logran aprovecharse de la generosidad de sus padres. Los abejarucos prefieren las regiones europeas de clima templado. En otoño migran a sus cuarteles de invierno en África. Chabolas y búnkeres comparten espacio con el ganado y la fauna salvaje. Una mezcla típicamente albanesa. Donde hay explotaciones agrícolas hay ratones, que a su vez atraen a los chacales. Este depredador suele cazar al anochecer a no ser que haya escasez de alimento. Los pollos son especialmente apetecibles. Solo tiene que encontrar la forma de entrar. Pero esta es una advertencia. Alguien vigila. Los caminos y no las carreteras llevan a muchos lugares, dejando más espacio para los animales. Estos animales son mascotas en el norte de Europa, pero en Albania están por todas partes. Son tortugas mediterráneas. Quizá parezcan seres pasivos, pero recorren distancias impresionantes. Se mueven en territorios de hasta dos hectáreas. La hembra más grande lidera la marcha hacia los bancos de arena del río Viosa. El macho la sigue decidido. Solo piensa en una cosa. El Viosa siempre está cambiando su cauce, conquistando nuevas zonas y abandonando otras. El macho la rodea. Por fin, la hembra parece relajarse un poco y el macho ve una oportunidad. Toda la extensión del río Viosa se puede ver desde el aire. El rin y el danubio tuvieron en su día el mismo impacto en su área de influencia. El Viosa es ahora uno de los únicos ríos europeos que fluyen libremente. Y los ecologistas pretenden que lo siga siendo. Estos aficionados al kayak ascendieron el curso de los ríos salvajes que quedan en los Balcanes para protestar por la construcción de presas. La energía eléctrica es un bien muy valorado en los Balcanes y un imán para las grandes corporaciones. En Albania, los activistas han conseguido un éxito relativo. Se ha suspendido de momento la construcción de la central del río Viosa. Para Merian Topi, una obra de tal envergadura junto a la zona de cría del alimoche común habría tenido consecuencias desastrosas. Hay un nido cerca del río. Los alimoches lo sobrevuelan. Merian sospecha que algo pasa. Las aves buscan lugares de cría inaccesibles para las cabras y los rebecos. Su nido cerca de la cima del acantilado es casi invisible. Los progenitores se turnan para traer comida. El primer pollo ya ha roto el cascarón. Merian tiene razones para estar contento. Durante la estación de cría, los alimoches son animales muy tímidos. Pero en su retiro invernal africano no muestran temor hacia los humanos. Y eso puede ser contraproducente. A veces se instalan en pueblos y mueren a manos de los cazadores. La caza ilegal también es un peligro de Europa. Pero además, la comida escasea. No hay suficiente carroña en este paisaje agrícola e industrial. Una breve reunión familiar. El segundo pollo también ha roto el cascarón. Merian Topi y algunos otros ecologistas piden un mayor número de parques nacionales para salvaguardar estos tesoros naturales. Y junto al río Biosa, reciben el apoyo del cantante Golik Haupi, una estrella en Albania. Una celebración polifónica del esplendor del río y la belleza natural del país. Algunas especies albanesas fueron cazadas hasta casi la extinción. Pero un ave en particular está medrando. El cernícalo primilla. Cerca de la frontera con Grecia, Merian descubrió una bandada de más de 3.500 ejemplares. Las poblaciones de este pequeño insectívoro están cayendo en toda Europa, probablemente debido a los insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Las pequeñas explotaciones albanesas no se pueden permitir ninguno de esos productos. Así que, aunque se trabajen grandes extensiones de tierra, sigue habiendo espacio para la naturaleza. Las costas albanesas quizá tengan un aspecto mediterráneo, pero tras ellas se alzan grandes cordilleras. Este es uno de los países más montañosos de Europa. Debido a la escasa densidad de población, este abrupto territorio apenas ha sido explorado. Estas son las montañas Muneyes, al sur de los Alpes albaneses. Sus bosques vírgenes, llenos de viejos árboles y madera muerta, proporcionan las condiciones ideales para la proliferación de una fauna muy peculiar. La rosalia alpina está en la lista roja de especies amenazadas. Es difícil establecer una zona de conservación para una sola especie de escarabajo. No ocurre lo mismo con un depredador como el lince de los Balcanes. Solo quedan 35 y 10 viven en Albania. Los biólogos Bledi Hoxa y Alexander Trajce lideran un proyecto para estudiar a este excepcional felino. Harán todo lo posible para evitar su extinción. Solo en Muneyes han colocado 33 cámaras trampa. El lince necesita una buena panorámica de su territorio y suelen hacer uso de los senderos del bosque mientras no les moleste nadie. Estas fotos recientes revelan lo importante que sería la creación del Parque Nacional de Muneyes. Al menos cuatro linces adultos vagan por la zona con regularidad. El lince de los Balcanes parece idéntico al lince euroasiático, pero es genéticamente distinto. Este es el único lugar de Albania donde se reproducen. Pero su supervivencia pende de un hilo. Los ganaderos de la región le temen. Y su hábitat está cada vez más amenazado por la tala ilegal. Los leñadores ilegales suelen provocar incendios para ocultar su rastro. El epilobium y el chamerion crecen en las zonas dañadas. A pesar de todo, las montañas siguen siendo un santuario vital para el lince de los Balcanes. Albania siempre ha sido un país definido por el agua. En Berjocha lo sabía. El agua significaba poder. Y por eso mandó construir varias presas. Indiferente a las necesidades de sus súbditos, anegó valles para crear estos grandes embalses. El más conocido es el embalse de Coman, en el norte, alimentado por el río Dream. Tras millones de años, el río ha ido abriéndose camino a través de las rocas. Ahora el embalse ocupa 34 kilómetros de profundas gargantas. Algunos pueblos solo son accesibles por barco. Y el transporte de mercancía se hace por el río. Pero hay transporte público. Un autobús montado en un barco. El autobús barco une a los habitantes de la región. La mayoría vive en remotas granjas, donde producen sus propios alimentos. Esta gran extensión de agua ha creado su propio microclima. Las nubes bajas quedan atrapadas entre las montañas malditas. Así es como los lugareños llaman a la cordillera de la orilla norte. Están seguros, dicen, que ahora llueve más. Al norte, el Valle Balbona nos conduce hasta el corazón de los Alpes albaneses. Durante décadas, en esta región fronteriza con Kosovo y Montenegro, la naturaleza florecía sin impedimento alguno. La osa tiene que andar con cuidado, aunque la caza esté prohibida. A veces los oseznos son capturados y expuestos en jaulas. Aquí también hay explotaciones pequeñas que apenas logran subsistir. La agricultura sigue siendo orgánica por escasez de medios más que por principios. Por eso aquí abundan las abejas y los insectos. Estos granjeros desconocen por completo las dificultades por las que pasan las poblaciones de abejas en el resto del mundo desarrollado. A veces los osos intentan reponer fuerzas con miel y saquean las colmenas. Los encontronazos con los humanos son raros. Aún así, los rebaños siempre están bien vigilados. Las abejas no dejarán su colmena sin presentar batalla. ¿Lograrán ahuyentar a la osa? Será mejor buscar otra fuente de energía antes de que llegue el invierno. A más altura, las hojas comienzan a amarillear. Los picos más majestuosos de Albania superan con creces los 2.000 metros de altura. No hay escasez de cuevas rocosas donde el oso se pueda resguardar. Aún son muchos los que se bañan en la costa cuando las primeras nieves caen sobre las montañas. Las aves migratorias se han marchado, los osos se han acomodado en sus cuevas y los pastores han bajado a los valles. Unos pocos granjeros retan al frío en los solitarios picos. Las provisiones tendrán que durar hasta la primavera. No bajarán a los valles, al menos de momento. En febrero ya se escucha la llamada del lince. La necesidad de encontrar pareja y alimento los obliga a bajar de las montañas. Albania no solo tiene el río libre de presas más largo de Europa. También alberga su lago más antiguo. En la frontera con Macedonia, el lago Ocrida tiene al menos 2 millones de años. Sus impresionantes manantiales subacuáticos lo mantienen con vida. La vegetación crece junto a la orilla y aproximadamente 200 especies viven solo en las profundidades de este lago. La esponja de la Ocrida data del cenozoico. Los lugareños la llaman pastelillo. La anguila europea está en peligro en prácticamente todo el continente, pero en el lago Ocrida su población se mantiene. Al cangrejo de río europeo no le gusta que lo molesten después de tantos millones de años. Este otro cangrejo de agua dulce decide quitarse de en medio. Finalmente el cangrejo europeo también se retira. Lo que más les afecta a ambos es la contaminación química. Lo mismo se puede decir de la trucha. Esta trucha con manchas rosas y marrones solo se encuentra en el lago Ocrida. La trucha de la Ocrida está protegida. Desgraciadamente es especialmente sabrosa. De modo que corre un peligro muy real. Esta hembra se prepara para desovar. Todo sucede a varios metros de profundidad y siempre al atardecer. El lago Ocrida está conectado con el lago Prespa, situado a mayor altura. Un majestuoso paisaje de porosa piedra caliza filtra el agua entre los dos. Ni siquiera los microorganismos más diminutos pueden pasar la barrera. De modo que las especies endémicas de cada uno de los lagos jamás se cruzan. A orillas del lago Prespa el tiempo se ha detenido. Las orillas de estos grandes lagos albaneses siguen siendo accesibles. El Parque Nacional de Prespa, que se extiende entre Albania, Macedonia y parte de Grecia, protege este hábitat natural de la explotación humana y ayuda a preservar las especies endémicas. Si el Ocrida es uno de los lagos más antiguos del mundo, el Scutari es uno de los más jóvenes de Europa. Sus aguas poco profundas y ricas en algas llegan hasta Montenegro. Aún no está claro cómo se formó. Los expertos creen que el movimiento en las capas tectónicas dejó aislado un antiguo brazo de mar. En el lago desembocan varios ríos y el agua de algunos manantiales. Los nenúfares y los jacintos de agua cubren grandes extensiones de su superficie y ofrecen a los insectos protección y alimento. El fumar el cariblanco ha anidado en medio de la alfombra de flores. Algunas parejas ya comparten el cuidado de los huevos, mientras que otras aún se están conociendo. Los nidos flotantes están bien camuflados. Es difícil imaginar que entre los nenúfares se ocultan los huevos de estas aves. Por toda Albania, los paisajes naturales, las granjas y las tierras de cultivo se mezclan. El ganado disfruta de un refrescante baño cerca de las aves protegidas. Cuando por fin se libran de las molestas moscas, regresan a los prados para seguir pastando. El morito común sobrevuela el lago en busca de comida. Solo unas pocas aldeas se levantan cerca del agua. Por eso las aves todavía tienen espacio para alimentarse. Hay más de 50 especies de peces en el lago, pero solo 10 interesan a los pescadores locales. Mientras sigan pescando con redes y trampas para anguilas, el equilibrio natural del lago Scutari no se verá alterado. Los ríos y lagos albaneses albergan una gran variedad de vida. En ellos están representados casi todos los peces europeos, al igual que varias especies autóctonas. Estas riquezas atraen a un gran número de aves migratorias. Más de un centenar de especies diferentes pasan por aquí. El morito común encuentra mucha comida en los pantanos cercanos. Al igual que la garza, el cormorán y el somormujo labanco. Esta culebra teselada también ha salido de caza. Pero no busca comida, sino a una compañera. Las hembras emiten un rastro que atrae a machos a 100 metros a la redonda. Si hay más de un macho en este radio, se producirá un apareamiento masivo. A veces, hasta 10 machos acosan a una sola hembra. Mientras las culebras vayan a lo suyo, el sapo estará a salvo. Pero una garceta común puede detectar el más mínimo movimiento en la superficie del agua. Parece que hoy es su día de suerte. Con la caída de la noche, las aves se van silenciando y las ranas y los sapos toman el relevo. Es pleno verano. Las noches son cortas y los días largos y cálidos. El aire abraza y los ríos bajan escasos de agua. Una veterana hembra de chacal busca entre las piedras huevos o peces muertos. Es fácil encontrar al chacal común en la franja de tierra que separa el mar de las montañas, siempre y cuando no haya lobos cerca. Los chacales llegaron de la India a través de Anatolia y los Balcanes. Pero el regreso del lobo quizá detenga su expansión. Al otro lado del río, los conejos parecen tranquilos. Y no es de extrañar. El chacal tiene miedo de la corriente. Los pastores conducen a sus animales hasta las laderas de las montañas. Los pastos de los valles se han secado. Ahora lo primordial es buscar una buena sombra. Los alimoches sobrevuelan en círculos el acantilado. Merian Topi quiere asegurarse de que los polluelos están bien. La pared de roca está muy concurrida. Los cernícalos se echan a un gavilán y luego la toman con un alimoche. Los alimoches siguen volando en círculos en busca de alimento. La ausencia de carroña es un gran problema para ellos. Las crías parecen exhaustas. La excepcional vista de estas aves les ayuda a detectar cualquier despojo desde gran altura. Por lo menos la temperatura ha bajado y eso siempre es un alivio. Un ave adulta agotada se toma un descanso. Merian no quiere verlas sufrir y decide echarles una mano. Unas tiras de carne quizá mitiguen esta crisis. Los buitres lo ven todo. Ahora mismo no hay forma de garantizar que lleguen hasta la carne antes que los cuervos, los zorros o los chacales. Pero uno de los alimoches desciende hacia la comida en cuanto Merian da media vuelta. El animal está demasiado hambriento para conducirse con cautela. y el progenitor lleva la carne a los polluelos que lo esperan. Merian lo ha conseguido. Las aves adultas recuperan fuerzas y ahora ya pueden emprender de nuevo la búsqueda de alimento. Los biólogos y ecologistas albaneses saben que los parajes naturales de su país pueden convertirse en el refugio para muchas especies en peligro. Su éxito con pelícanos, cigüeñas y alimoches así lo demuestra. Cuando los jóvenes pelícanos abandonen la isla por su cuenta estarán preparados para la vida de adultos. En el campanario las crías de cigüeña aprenden a volar. Cuando llegue el otoño serán lo bastante fuertes para partir en su migración anual. Es hora de practicar. Sobre todo el aterrizaje. Mientras tanto la hembra del chacal sigue con su búsqueda de alimento. Los hambrientos gorriones reciben su ración pero el estómago de la hembra de chacal sigue vacío. Una vez más un perro guardián frustra sus planes. Merian Topi está satisfecho. Las diez parejas de alimoche han sacado adelante a sus polluelos. Espera que vuelvan de África el año que viene. Albania tiene las últimas aguas libres de Europa. Una agricultura ecológica y espacio para la fauna salvaje. Quizá parezca estar al borde de un mundo cada vez más dominado por la civilización. Pero en muchos sentidos sus costas y montañas vírgenes constituyen el corazón de esa misma Europa. Esta es la indómita Albania. la studia de Europa. Un tabard de oracle de Europa. DurantePP en ese edificio de la ciudad que va a 공ar impos aesthetic de la ciudad conmala la ciudad de Europa y teotras y teotras